Buenas tardes, para mi un inmenso placer estar compartiendo aquí con el cumpleañero, mi amigo, mi hermano, feliz cumpleaños. Hoy en mi vida he venido a hablar contigo, vengo a decirte lo mucho que yo te quiero, vengo a decirte que sin ti no valgo nada, vende conmigo que me mata el desespero, vende conmigo no me dejes alitario, que esta maragura me está matando por dentro, yo estoy querida de todo tu amor para vivir, tú me perdonas el daño que yo te hice, no fue mi intención hacer este frío, solo por mi amor que hay que corregir. Y no me digas que no, que la suplico vida mía, que ya no aguanto este dolor que me oprime, que me dejes pensativo y cabe en paz, sin ti cariño ya no podré continuar. Deme un minuto pa' decirte lo que siento, en mi lado el cliente viene a suplicar, que no se espera un camino de esperanza, sin traición, sin rencor ni me gritar. Y si me dejes alitario, moriría, amor del alma, me tienes que perdonar. El ser humano comete muchos errores, no soy perfección, no me puse a aceptar. Todo en la vida se le busco una eternidad, y en este caso te voy a recuperar. No permitas que te desangra mi herida, manda mi amor un regreso a nuestro hogar. No permitas que te desangra mi herida, manda mi amor un regreso a nuestro hogar. Tu indiferencia me mata Me escucha y me desespera Te ve con prenda barata Que se la pone cualquiera Más nada yo junto de plata Si no se mía la mano muera Tu indiferencia me mata Me escucha y me desespera Te ve con prenda barata Que se la pone cualquiera Más nada yo junto de plata Si no se mía la mano muera Anoche que se me mata El prenderiento en tu cera Que queda frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tú pasas y me viste Sin control eres de siquiera Como el que ve un perro muerto Por allá en la carretera Y en los tiempos que me mata El prenderiento en la cera Que queda frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tú pasas y me viste Sin control eres de siquiera Como el que ve un perro muerto Por allá en la carretera Y tú pasas y me viste Con este frío inclemente Sigo luchando aquí afuera Sigo luchando aquí afuera No seas tan indiferente Oye mi canción llanera Te pide perdientemente Que tu corazón me quiera Que aquí me voy a quedar guapia Con este frío inclemente Sigo luchando aquí afuera Sigo luchando aquí afuera Y aquí me voy a quedar guapia Y aquí me voy a quedar guapia Hasta que en esta acera Hasta que logre tocar Tu fibra mala y sincera Y un día me logre mirar Como quien te ama de veras Y me viste como un perro muerto Por allá en la carretera Y aquí me voy a quedar guapia Y aquí me voy a quedar guapia Como quien te ama de veras Y aquí me voy a quedar guapia Y ahora como para el muerto Por allá en la carretera Música